Honra presidir, porque desde mi posicionamiento como presidente de esta comisión, el trabajar con este grupo de mujeres con tanta fuerza, con tanto compromiso, hace que estemos aquí hoy, aportando un poco a nuestro propósito de hacer de esta ceremonia y de estas celebraciones y manifestaciones respecto y en torno al Día Internacional de las Mujeres. Permítanme. Voy a dar lectura. A un pequeño texto que preparamos desde la comisión, pero para que principalmente los integrantes, a través de las diputadas, puedan tener sus posicionamientos. Este día, como todos sabemos, nació como parte para hacer la reivindicación de las obreras y trabajadoras, del afianzamiento de las luchas políticas de izquierda y reconocer que quienes son parte de poco más de la población mundial han tenido que tener infinidad de compromisos para con el sector que representan. Son colectivos que han logrado tener posicionamientos diversos. Podemos enumerar aquí, desde la esclavitud, el racismo, la homofobia, pero principalmente hoy, tratándose de la mujer y el entorno político, desde la legislatura, las 64 legislaturas, debe quedar bien claro que las fuerzas de todos los partidos se unieron para hacer la legislatura de la equidad de género. Nos falta mucho por hacer. La igualdad no se logra simplemente emitiendo una ley. la inclusión tampoco, la equidad menos, porque solamente es letra. Hay que llevarlo a la realidad. Porque podremos tener infinidad de leyes, de acuerdos, de programas, de políticas públicas dirigidas para este sector. Y pueden ser tan inertes si no se aplican. Desafortunadamente, muchas de estas son propiciadas, la no aplicación, por las propias mujeres. Resulta que de lo que buscamos ser incluidos en este colectivo, resulta también ser sus peores detractores. porque están a merced del que está arriba de ellos o de ellas. Porque tienen que condicionar su actuar, porque si no se quedan fuera del grupo o del propósito de su bancada, de su director de área, de su sistema de gobierno, y por qué no decirlo también, fuera del esquema y de la política familiar. Hoy concluyo mi participación para darle paso a mis compañeras para decirles que desde donde estén cada una, cada una de las mujeres, no es un, no es solamente tomar un posicionamiento para hacer una marcha, para hacer una manta, una leyenda. No, no es nada más así. La responsabilidad nuevamente está en todos nosotros, pero principalmente en aquellos que como grupo, como sector, necesitan hacer valer sus derechos como sus conquistas. Háganlos valer. El instrumento más poderoso con el que cuentan es el compromiso previo con quien dice representarles. Estoy hablando de sus gobernantes, estoy hablando de sus candidatos, estoy hablando de quienes asumen el compromiso y la responsabilidad para manejar las áreas que les van a ayudar. a conquistar sus luchas. Nosotros hoy vamos a estar promoviendo, ya dictaminamos, es la primera vez que desde aquí, desde la legislatura y desde la comisión hemos propuesto hacer una iniciativa y dictaminar la misma para que haya paridad en la CNDH, que es un órgano autónomo, tomando en cuenta que este órgano principalmente es el que acopia, el que recibe la demanda y las quejas de las desaparecidas, que se le solicita la intervención a este órgano autónomo para que puedan acompañarlas en su denuncia, no nada más con número de expediente, no, con intervención directa y precisa. Este es uno de los logros que nosotros hemos hecho desde esta comisión para este colectivo. y termino con lo siguiente. Todos tenemos un referente a quien buscar, a quien imitar. En el caso mío, desde aquí quiero reconocer a mi ídolo y a mi referente, mi madre. Ella me enseñó lo más que pudo hacer por mí y que con gusto estoy legando a los que me sucedan. Y entonces nosotros los hombres que venimos de una mujer nos hemos ocupado de cerrarle los caminos a las propias de quien nosotros venimos. Yo les agradezco mucho y la lucha de ustedes en sus diferentes quejas e intervenciones desde esta comisión siéntanse arropadas. El tiempo que nos quede trataremos desde un punto imparcial tratarles de darles el acompañamiento hasta donde podamos y hasta posiblemente después de esta legislatura. Gracias. Muy buenas tardes. Soy la diputada Madeline Bonafux, diputada federal del PAN por Sonora. Saludo con gusto. Sí, permítanme. Tenemos problemas técnicos, pero ya saben esta nueva normalidad como es aquí ya va a quedar para que nos puedan escuchar nuestras compañeras y compañeros que están vía remota. darles daré acceso a voto. Gracias. Muy bien, gracias. Una disculpa. Como les decía, soy la diputada Madeleine Bonafux Alcaraz, diputada federal del PAN por Sonora. Y agradezco al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Rafael Ustre, así como a mis compañeras y compañeros diputados de la comisión aquí presentes y a quienes se encuentran vía remota. De igual manera, saludo y agradezco la presencia de las y los compañeros de los medios de comunicación que hoy nos hacen el favor de acompañarnos. Lárgame y larga ha sido la lucha de muchas mujeres durante nuestra historia contra las circunstancias discriminatorias y ultrajantes que nos han impedido un desarrollo justo y natural. Las luchas de las mujeres han sido muy variadas en cada etapa y en cada país y lentamente fueron logrando avances que, sin embargo, no han logrado cambiar de fondo el origen de las causas arraigadas en el sistema patriarcal. Finalmente, hace 125 años, uno de los reclamos más anhelados por las mujeres, el voto, se logró por primera vez en Nueva Zelanda. En México, las mujeres votaron por primera vez el 3 de julio de 1955, hace 65 años. Sin embargo, este gran avance no derivó en la apertura esperada de otros derechos, y es así que hasta la fecha sigue patente la violencia hacia las mujeres en todas sus formas y expresiones, social, política, cultural, económica, sexual, y la más sensible por el daño que provoca, la familiar en todas sus posibilidades. Es por esto que hoy miles de mujeres se manifiestan con la fuerza de la razón y valentía y hacen oír su voz para poder gozar y vivir plenamente nuestros derechos humanos. Voz, que estoy segura que va a traspasar cualquier muro, por más alto o grueso que sea. O cuando, cuando una causa ha detenido una mujer. Bien, dicen que las mujeres transformamos todo, y hoy ese muro de vergüenza, ese muro de cobardía, ese muro de incapacidad que puso el presidente en su palacio donde vive, de forma nada austera, es un monumento para recordar dolorosamente a las que no debieron morir. Ese muro se convirtió en un mural. Este gobierno ha tomado decisiones que han agravado las cargas laborales y familiares de las mujeres, como fue con la eliminación de las estancias infantiles, o pusieron en riesgo la integridad física de las mujeres cuando intentaron quitar los centros de atención a víctimas de violencia familiar, o la desaparición de programas de apoyo directo a la mujer. Si bien el legislativo ha sido tierra fértil para generar leyes en favor de la igualdad de las mujeres y hombres, la realidad es que su implementación en el ejercicio de gobierno requiere de mucho trabajo de capacitación y convencimiento de quienes tienen que ejecutarlas, sobre todo en lo que toca a la Procuración de Justicia. La violencia familiar, los feminicidios, el acoso y la violencia sexual han aumentado y por otra parte se han disminuido o cancelado medicinas para enfermedades asociadas a las mujeres, como es el cáncer, por mencionar alguno. En medio de todo este panorama de agresiones hacia las mujeres, el Presidente de la República nos hace saber lo vulnerables que estamos en su presidencia y la poca importancia que tenemos para él al respaldar la candidatura de un presunto violador al gobierno de Guerrero. Y en medio de toda esta realidad llega la pandemia provocada por el COVID-19, que viene a acrecentar las problemáticas existentes. Y es así que las mujeres han vivido y sufrido dos pandemias, la preexistente y la actual. La crisis ha puesto de relieve tanto la importancia fundamental de las contribuciones de las mujeres en la sociedad como las cargas desproporcionadas que soportan. No creo que a ninguna mujer le haya caído como anillo al dedo de la pandemia. El movimiento feminista, concebido como la lucha por los derechos de igualdad entre hombres y mujeres, respetando siempre la dignidad de la persona humana, no es propiedad de ningún grupo. Esta causa pertenece a toda la sociedad. Muchas gracias. Mujeres hemos alcanzado la consolidación de nuestros derechos. Nuestra participación en la política y la lucha por la equidad no dejan de levantarse actos y eso se indican que todavía falta mucho por aquí. Para la constitución de igualdad. Y del goce pleno de derechos humanos. Especialmente preocupante es la situación de violencia que vive en nuestro país, agudizado por las condiciones electorales que han dado paso a la llamada violencia política de género. Esta situación debe preocuparnos, puesto que la intervención de las mujeres en la vida pública aún persiste en condiciones inequitativas y preocupantes donde se lesionan los derechos de las mujeres quienes aspiran a cargo de elección popular. No puedo dejar de lado los diversos organismos internacionales que han dado como señales de alarma ante los escalofriantes datos de violencia perpetrada en México y que lamentablemente se han normalizado. En medio de la emergencia sanitaria, la violencia persiste en México. Solo en seis meses, enero, junio del 2020, se registraron mil ochocientos cuarenta y cuatro homicidios de mujeres. Esto confirma el dato calculado por organizaciones e institutos. Diez mujeres son asesinadas en el país diariamente. La violencia en contra de las mujeres y los asesinatos cometidos no pueden pasar por alto. No es justo permanecer mudos ni debe tolerarse forma alguna de impunidad. Este país, durante el sistema neoliberal, fincó un régimen sistemático de impunidad en la falta de acceso de justicia para las mujeres. Madres e hijas se han enlutado, ahora lloran. Y en ellas está el dolor que las mata cada día por el recuerdo de las mujeres a quienes, después de muertas, se les victimiza, haciéndoles culpables y responsables de asesinatos. En este país, la justicia tiene precios. Quienes pueden pagarla, la obtendrán. Pero en la pobreza, las mujeres y niñas que ahora no están entre nosotros, nunca la conseguirán, porque en México se defiende mejor a los criminales y se criminaliza a las víctimas. México requiere un golpe de timón por una sola mujer asesinada, por una niña desaparecida, por una sola persona masacrada, debe aplicarse toda la fuerza del Estado y del derecho. Nada debe escatimarse, nada debe regatearse. Una vida humana es más valiosa que cualquier sistema político y económico. Cuando la vida se tiene por menos, cualquier sistema está condenado a la destrucción. México ya no puede ser un gigantesco cementerio, ni lugar inseguro para las niñas y mujeres. Cualquiera que odie a las mujeres es porque se sienten amenazados por ellas. Debemos cambiar los paradigmas. Es nuestra oportunidad no olvidar y preservar la memoria para que no haya más crímenes de odio contra las mujeres. La violencia de género no es un abuso contra los derechos humanos y es odio a la humanidad misma por ellas. Porque ya no están con nosotros. Lucharemos en la obtención de la plena justicia. Decir basta, ya no es suficiente. Hay que actuar. La lucha por las mujeres es también la lucha de todos los mexicanos. Ni una muerta, ni una desaparecida más. Es todo. Bueno, yo quiero leer correctamente una frase que realicé. Dice que en el marco del Día Internacional de la Mujer es importante señalar la necesidad de impulsar una cultura donde emerge el amor, el cuidado y el cariño al prójimo. Conformar una sociedad donde mujeres y hombres se vean por igual en la preservación de la especie, la vida y el planeta. Un mundo donde se respeten los derechos humanos con una sociedad más justa, equitativa y de oportunidades para mujeres y hombres. Una sociedad en donde desde el vientre materno aprendamos emociones de amor y aprendizaje donde nuestro acoplamiento estructural sea basado en el cariño y el respeto. Asegurando que nuestro linaje esté provisto de esto mismo. No es un camino fácil de andar, pero tampoco es imposible. Es necesario en primer lugar crear una nueva visión del mundo, salir de lo establecido y crear relaciones diferentes entre los hombres. Participemos para su construcción desde el lugar en el que nos encontremos. Gracias, compañeras. Aquí está la diputada. Muchas gracias. No, aquí estoy. Estoy muy atenta. Y entiendo que estamos con los medios de comunicación. Estoy aquí en la Cámara de Diputados en mi oficina. Pero sí me gustaría mandar un mensaje muy puntual y a partir de muchas de las expresiones que aquí he escuchado. Y desde luego agradecerte, presidente, y a la Comisión de Derechos Humanos, la posibilidad de mandar un mensaje en este día tan importante que conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres. Primero decir que como diputada federal y feminista, ratifico mi compromiso con las demandas genuinas y exigencias legítimas de las feministas y mujeres que el día de hoy estarán manifestándose de diversas maneras. Las acompañaremos no solo estando ahí presentes, sino las acompañamos durante todos estos meses porque en esta legislatura de la paridad no podemos negar los grandes avances que se han dado de manera histórica. Hemos garantizado la paridad en todas las instancias de la Administración Pública Federal. Hemos reconocido distintas violencias, la simbólica, la obstétrica, la violencia política, que no se había hecho con tanta contundencia como en esta legislatura. Eliminamos el matrimonio infantil. Eliminamos, prohibimos también la violencia en la crianza de los niños y niñas porque no queremos contribuir a la normalización de la violencia, de ningún tipo de violencia. Y decirles también que muchas mujeres que participamos en el Grupo Parlamentario de Morena somos feministas porque no estamos de acuerdo de ninguna manera que se pretenda interferir sobre una decisión fundamental de las mujeres como es el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sexualidad reproductiva. No vamos a permitir que quienes se asumen hoy como feministas son las que han impedido un derecho fundamental como es decidir sobre nuestra maternidad. Aquí no vamos a tolerar en estos discursos que utilicen al movimiento feminista cuando ha sido este partido, el Partido Acción Nacional, el que ha violentado el derecho a decidir a muchas mujeres confinándolas a la muerte o a la cárcel. Esa violencia también va a acabar en este país y que quede claro. Y esto, con esto también honraremos una de las grandes exigencias que escucharán todas las mujeres de este país en estas marchas. Y decir finalmente que tenemos un compromiso con muchos otros temas que hemos apuntalado justamente por las mujeres de izquierda de este país comprometidas con el feminismo, como es el reconocimiento del derecho al cuidado digno y al tiempo propio, como es el establecimiento del Sistema Nacional de Cuidados que surgió justamente para lograr la democracia en casa, para lograr la igualdad plena en los trabajos de cuidado entre hombres y mujeres. Esta es nuestra apuesta, la apuesta por la igualdad, la apuesta por los derechos de las mujeres, la apuesta por la justicia. Y no permitiremos, como sí lo hacen en otros partidos, impunidad para ningún agresor. Que quede perfectamente claro. Nosotros no somos cómplices de nadie que vulnere los derechos, de la integridad, el derecho a la dignidad como un derecho fundamental de las mujeres. Es todo lo que quería decir, presidente. Muchas gracias, diputada. Gracias, diputada. Bueno, con esto estamos dando por terminado y como colofón estamos aquí para que seamos críticos. Bueno, bueno. Adelante, diputada. ¿Ya terminó? ¿Se rompió el micrófono? Ya terminó. Gracias. Bien, decíamos que con esto agradecemos la presencia de ustedes. Y que les exhorto a que atrapen la noticia. Este es el Congreso mexicano. Como al igual en varios parlamentos del mundo, deberíamos de contar con las cosas propias que nos hicieran más eficientes. Indudablemente, no podemos saber qué necesitamos hasta que se presente el problema. Debemos de contar con nuestra propia plataforma, nuestra propia carretera de comunicación para ser más eficientes, para poder tener más comunicación. Luego, entonces, esta legislatura tiene mucho que trabajar. Esta comisión, de manera imparcial, totalmente, hemos dictaminado las propuestas que nos han turnado. Las que no nos turnan, no las podemos resolver. ¿A qué? ¿A qué obedece esto? Porque hay propuestas de ley para gobernabilidad que son necesarias, no urgentes. nosotros llegamos a esta legislatura ya con problemas sembrados, ya arrastrados, ya con recomendaciones de la interamericana. Hemos tratado cada quien en la legislatura con lo que nos responde actuar. Pero lo que no tenemos capacidad para actuar, eso es capa de nosotros. colectivo de mujeres, ustedes tienen en sus manos el poder de decidir quién las va a representar en las diferentes áreas, en sus diferentes sectores. Todos lo hacemos por el beneficio de una mejor sociedad integral. el gobierno federal, como esta legislatura que termina pronto y el gobierno dará cuentas en seis, en tres años más, entonces podremos hacer la evaluación. Hoy nosotros estamos comprometidos con un proyecto de gobierno, sociedad mejor, un bienestar que procuramos cada quien desde donde la mesa directiva nos permita turnar o que nos turnen las propuestas de ley resolverlas. pero son miles, miles y cada quien quiere utilizar la vitrina para hacer valer su posicionamiento. Es válido. Pero no solamente la necesidad de una sola persona hará que se haga efectivo tener la razón porque tener la razón es el bienestar común aunque yo esté en contra. Desde aquí muchas gracias a todos ustedes por mantener su lucha. Gracias.